Música 26 emergencias por las lluvias de esta tarde fueron atendidas por los integrantes del cuerpo de bomberos del municipio de Envigado. Hay preocupación entre la comunidad de Caucasia debido a que en lo que va corrido del mes se han registrado 6 asesinatos a mano armada. Autoridades investigan el asesinato de un soldado profesional ocurrido dentro de un bus en Barbosa. La Gobernación de Antioquia realiza una intervención para lograr la recuperación de los afluentes en el municipio de Buriticá, afectados por la práctica de la minería. Habitantes del corregimiento San Antonio de Prado dicen no a la modificación de la licencia ambiental del Centro Industrial de Residuos Sólidos, El Huacal. Se llevó a cabo la decimocuarta semana panamericana y la quinta semana mundial de vacunación. 425 puestos se habilitaron en los 125 municipios antioqueños. Gobernación de Antioquia hace presencia en la celebración del Día del Niño en el municipio de El Retiro. Y en deportes, Diego Palomeque voló en los 400 metros planos en el Grand Prix Ximena Restrepo y se clasificó a los Juegos Olímpicos. Como en los viejos tiempos, Caterina Ibarwell volvió a competir en casa y lo hizo como siempre, ganando. Y en Zona Rosa de Teleantioquia Noticias, a propósito del Día Internacional de la Niñez, ¿sabe cuáles son las características de los niños del nuevo milenio?